La suma de los tres ángulos de un triángulo es 180, bien, hasta ahí, suma de los tres ángulos, como no se conocen, vamos a llamar A más B más C, 180. Ahora, la suma del mayor y el mediano, a ver, A que sea el menor, B el mediano y C el mayor en ese orden. La suma del mayor, que sería C, más el mediano, que es B, es 135, y la suma del mediano, o sea el B, y el menor, que sería A, es 110. Hallar los ángulos. Listo, entonces acá tenemos C más B, y justo arriba también, entonces vamos a reemplazar, entonces a ver, le voy a poner nombre a cada ecuación, esto que sea la ecuación. 1, esto es la ecuación 2, esto es la ecuación 3, primero 2 en 1. ¿Por qué lo reemplazo? Porque estoy viendo que se está repitiendo C más B, lo cual está por acá, entonces reemplazo, primero viene A, en vez de B más C, que aquí está, le pongo su valor que es 135. Y de acá ya se puede hallar A, ¿verdad? Porque este más 135 va a pasar para el otro lado restando, o sea, signo cambiado porque se está trasladando al otro lado. Sería 180 menos 135, sale 45. Tenemos A. Ahora, hacemos lo mismo con la ecuación 3, porque hay un B más A, que está apareciendo también, así que vamos a colocar acá 3 en la ecuación 1. Bueno, ¿cómo quedaría? A ver, en vez de B más A, queda 110, así que esto ya no, va 110. Más el que continúa, que es el C, igual a 180. La misma idea, C se queda por acá y acá hay un más 110. Pasa a restar a este lado, sería 180 menos 110, 70. Tenemos el C, ¿qué falta? Falta el B. Podemos reemplazar, por ejemplo, acá, en la ecuación 2, a ver, ahí vamos a colocar. En 2 sería C más B. ¿C cuánto vale? 70 más B, igual 135. Y listo, de acá va a salir B, porque este más 70 va a pasar a este lado restando, sería 135 menos 70, 65. La pregunta era, hallar los ángulos, acá están los ángulos. Uno es 45 grados, el otro es 70 grados y el otro 65 grados, y ahí termina. ¡Gracias!